Hoy se presenta Opolop, que es el último título publicado de la colección, que ya suma 10 libros. Es la segunda novela de Fishoi, que la publica en el año 34. Es una novela que tuvo una reedición en los años 70, a partir de la cual, fines de los 60, mejor dicho, a partir de la cual Fishoi se hizo conocido porque tenía un prólogo que se hizo muy famoso después de Bernardo Verbisky, el papá del Verbisky que hoy conocemos. Ahí Bernardo Verbisky habla del mito Fishoi, así que se podría decir que es una de las novelas más importantes de Fishoi porque es de su obra más temprana, pero también porque habiendo sido reeditada en los 60, es la novela un poco que lo hace saltar a la fama cuando Fishoi accede a que lo publique un sello editorial, un PAI 2, que ya sabemos que hasta ese entonces Fishoi había publicado de manera privada. Así que es una muy buena noticia esta reedición y es una mejor noticia todavía porque tiene un prólogo hermosísimo de Martina Guevara, que es doctora en letras por la uva y que se ha especializado en Fishoi y ha escrito una tesis maravillosa sobre Fishoi. Así que bueno, estamos muy contentos con esta edición. Y la posibilidad de continuar rescatando la obra de Fishoi, ¿no? Con estas distintas publicaciones que salen de Unirrio Editores. Eso por supuesto, sí, ya tenemos planes, ya tenemos la idea de otro título, que va a ser también un título temprano, el primer libro publicado por Fishoi, que es Periplo, con la idea de que ese libro tenga imágenes, fotografías que Fishoi tomó en ese primer viaje que hizo a Europa, que es, bueno, nada, un viaje iniciático de alguna manera, eran los viajes que hacían los escritores un poco antes de empezar a escribir o mientras iban escribiendo, viajes de los cuales volvían consagrados, los consagrados escritores y, bueno, nada, nos gustaría hacer una edición muy cuidada de ese libro que es muy, muy hermoso. Y después, más títulos, los tendremos que pensar y acordar con los herederos, ¿no? Por último, Candelaria, la posibilidad también de participar hoy de esta celebración de los 10 años de Unirrio Editora. Sí, bueno, es una alegría para mí poder estar acá y acompañar esta celebración, como decís, de los 10 años de Unirrio Editora con, además, 10 títulos publicados en la colección Fishoi. 10 y 10. 10 y 10.